Sí, sí, sí Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del son Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del son Con esta cumbia, cumbia del son El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del son Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del son Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del son Con esta cumbia, cumbia del son El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del son Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del son Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del son Con esta cumbia, cumbia del son El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del son Aeti Malero, baila conmigo este son Gracias por ver el video.